4. Va a echar mucho de menos supervivientes. Tras anotar su mejor dato mensual del año en junio, la segunda cadena de Mediaset España mejoró este martes nuevamente su media diaria gracias a Tierra de Nadie. Según datos de 2.30 y Barlovento Comunicación, el debate presentado por Carlos Sobera se convirtió en lo más visto del prime time tras reunir a un 25,5% y 2.593.000 espectadores en cuatro y en lo más visto del día al promediar un 19,8% y 2.875.000 espectadores en el Axis Prime Time de Telecinco. Nada pudieron hacer las demás ofertas de la competencia. De hecho, ninguna de ellas alcanzó el 10%. Telecinco apenas anotó un 7,8% y 927.000 espectadores con la cinta de Turist Antena 3 un 9,6% y 1.181.000 espectadores con el Pregón y la 1.1.7,5% y 822.000 espectadores con Transformers. La era de la extinción. Por otra parte, Antena 3 Noticias 1 se convirtió de nuevo en los informativos más vistos de la jornada al reunir a un 19,5% de la audiencia y 2.315.000 espectadores. De cuota, 927.000 espectadores y 20.6% de fidele.pic.twitter.com slash mu4wogies, dos 30, at dos 30 TV, 3 de julio de 2019 de nuevo a de 3 Noticias Medio de Asun. En los informativos más vistos de la jornada al reunir a 2.315.000 espectadores, esta edición alcanza al 19,5% de cuota.